¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlas en contra de León. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Atlas, los rojinegros, vencerán a León. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver el partido entre Atlas y León totalmente en vivo. Recuerden, este partido va por la señal de Easy TV, así que no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga, por eso les comento que se queden hasta el final de este video. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido entre Atlas y León. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad sabatina de la jornada número 14 y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, ya que el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de los Esmeraldas de León. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros, llegan a este partido después de que en la jornada pasada les tocara también recibir al equipo de Xolos de Tijuana. En esa ocasión amigos, terminaron por vencerlos 1 a 0. Ahora cracks, buscarán hacer lo mismo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, los Esmeraldas, llegan a este partido después de que en la jornada pasada vencieran fácilmente 2 a 1 a los Diablos del Toluca. Ahora amigos, buscarán aprovechar su buen momento y sacar los 3 puntos. Amigos, en la tabla general encontramos a León en la octava posición, mientras que los rojinegros del Atlas se encontrarán en la quinta posición con 21 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Atlas y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV o Aficionados y dará inicio a las 5 pm hora del Tiempo del Centro de México. En Estados Unidos amigos, se verá por la señal de tu DN y dará inicio a las 3 pm hora de California. En Estados Unidos dará inicio a las 3 pm hora de California. Muy bien amigos, si no cuentan con ninguno de estos canales, no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!